Aquí estoy de vuelta, dos videos por un día Les voy a avisar que vayan a ver mi otro canal Aquí, o aquí, o allá, por acá, por todas partes Está en nuestro teléfono, este es el teléfono de mamá Y como no se puede mostrar, podemos hacer un trato No hay llora, estoy en mi nuevo canal Nos vemos en el próximo video